¿Qué se puede hacer con un encendedor que ya perdió su gas? Y que tiene chispa y podemos sacar algunas piezas. Hay muchos videos en YouTube que nos enseñan a hacer un afilador. Pero ese afilador que vi, la verdad que puede ser mejorado. No digo que esté mal, pero usando esta ruedita que está acá, vamos a ver cómo hacer un afilador de cuchillos que esté un poco mejor que los que se ven por ahí por internet. Así que lo primero que vamos a hacer es retirar esta chapa protectora. Lo voy a hacer con la mano, pero yo para no lastimarme, ¿viste? Soy medio fino. Le vamos a quitar esta ruedita. De esta ruedita tenemos dos piezas diferentes. Dos de aluminio, que son estas que está acá, las más claritas, y la del medio, que es la que nos interesa. Vamos a quitar haciendo palanca con nuestra pinza y ahí la tenemos. Y acá tenemos las dos piezas de aluminio que protegen a la parte que dijimos que nos interesa y la vamos a retirar de esta manera. Como el aluminio es blando, con la palanca de dos pinzas la podemos retirar tranquilamente. La parte que está en el medio es muy dura, que es esta que está acá. La vamos a quitar de esta forma. Y acá la tenemos. Y ahora vamos a ver con esta pieza cómo armar nuestro pequeño gran afilador. Yo lo que veo en muchos videos es que colocan las piedras de esta manera. Ponen las dos clavadas, así, juntas, paralelas. Pero, ¿qué pasa con esto? El ángulo de corte es a 90 grados. Así que lo que vamos a hacer es un corte acá de aproximadamente 15 grados, que es el ángulo del filo de un cuchillo aproximado. Yo lo voy a hacer a ojo. Y lo voy a cortar para que las piedras, en vez de quedar así a 90 grados, queden inclinadas a 15 grados. Y poder insertar el filo de nuestro cuchillo por entre medio de las piedras. Y ahí sí va a poder quitar la parte excedente que evita que el cuchillo corte. Voy a cortar ahí, con la sierra. Y una piedra la vamos a clavar en este ángulo. Y la otra en este ángulo. Y ahí vamos a tener nuestros rodillos inclinados para poder afilar. Muy bien, ya cortamos nuestra madera. Y lo que vamos a hacer es colocar una piedra ahí. Y la otra en este ángulo. Ahí, justo en el vértice. ¿Ven que queda separado? Con dos clavos lo vamos a fijar. Voy a poner uno primero. La otra piedra la vamos a poner al lado. Respetando el ángulo, justo en el vértice. Así de esta forma. Que se vea el ángulo entre medio de las dos ruedas. Y ahí tenemos la luz de separación en ángulo. Se va a ir bien por el contraste del cielo. Y ahora vamos a probarlo con un cuchillo. Vamos a ver si afila o no afila. Y acá tenemos nuestro cuchillo. Que ya le estuve dando un poquito. Y veamos si traba o no traba. Ahí vemos que sí. La forma de darle es esta. Guarda, no van a meter la mano acá abajo porque el cuchillo se escapa. Y le corta el dedo. Siempre con cuidado. Manteniendo la mano lejos de donde el cuchillo pueda salir disparado. Qué bien que corta esto. Esto está bueno. El propósito de este video era ver la diferencia en el ángulo en que están colocadas las piedras. O los rodillos. Siempre con una madera abajo porque cuando el cuchillo se escapa, si tenemos una superficie dura, lo volvemos a desafilar. Así que esto es todo. Espero que les haya gustado este video de afilador modificado, mejorado. ¡Suscríbete al canal!